Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer brownies sin horno con dos ingredientes para este día de San Valentín o cualquier ocasión. Así que comencemos. Lo que voy a utilizar son 300 gramos de Nutella y estas magdalenas que pueden ser de chocolate o vainilla. Pero si no tenés, puedes utilizar panque, bizcochos, que lo podés conseguir en cualquier supermercado. Con las manos bien limpias voy a comenzar a hacerlo así de esta manera. Acá ya están bien molidos, ahora voy a agregar la Nutella y voy a comenzar a mezclar. Ahora en un molde que le puse papel manteca voy a colocar toda la mezcla. Ahora con las manos bien limpias voy a comenzar a presionar así de esta manera hasta que quede parejo. Y después lo voy a llevar a la heladera por dos horas. Acá ya está listo, ahora lo voy a retirar del molde y lo voy a comenzar a cortar. Pero ustedes lo pueden cortar del tamaño que ustedes prefieran. Lo que voy a hacer ahora es colocarle un poquito de Nutella en la parte de arriba para comenzar a decorarlo. Pero esto es opcional. Ustedes si quieren lo pueden comer así. Voy a decorarlos con estas granas de colores así de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acá ya están terminados estos deliciosos brownies con dos ingredientes sin horno para el día de San Valentín o cualquier ocasión. Espero que lo intenten hacer. Si te gustó el video suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!